El control parlamentario sobre la estrategia de seguridad pública es un mandato constitucional surgido de la reforma política mediante el cual el Senado de la República es un actor corresponsable en el seguimiento y revisión de la política de seguridad, se señala en un estudio del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara Alta. La labor del Senado debe orientarse hacia estudiar y afinar la política pública de seguridad, representando a las entidades de la Federación en el reconocimiento de las acciones que están dando resultados y formular recomendaciones, se expone en la investigación del Instituto Belisario Domínguez. La polarización ha dificultado el aprovechamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que puede y debe ser mejorado por el Senado, sustentada en datos y evidencias. Hay imprecisiones que dificultan las labores de control del Senado, al no tener parámetros establecidos en la ley que permitan verificar de manera objetiva e imparcial la calidad y viabilidad de la estrategia del gobierno, se puntualiza en el documento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!